¡Y ya estamos listos para el Festival de la Risa! Y miren, es viernes y es el momento de relajar, relajar el cuerpecito y relajarnos todos aquí también. Tenemos desde luego a nuestro comediante invitado, Iván Cabejo. Espero que nos salga mejor que el de la semana pasada, porque el de la semana pasada estaba peor que nosotros. Digo, no, no, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Fue chiste, fue chiste. ¡Era chiste! ¡Fue chiste! ¡Era groma, muchachos! Oye, eso no es Italia, está aquí. Y hablando... Ese sí habla español. Ese sí habla español. Y hablando de chistes, voy a empezar yo. ¡Venga! ¿Cuál es el animal que después de muerto sigue dando vueltas? ¿Cuál? Lo voy a venir, Misali. El pollo rostizado. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No fue chiste! ¡Ay, Dios mío! Creo que ahora es que empiezan los chistes. Un hombre se levanta de la anestesia a una operación y dice, doctor, ¿cómo salió todo? Y dice, no, hijo, soy Jesús. ¡Eh, entonces me morí! Y dice, no, soy Jesús el enfermero. El doctor viene ahora. ¡No, Dios mío! 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 ¡Prepárate, papá! Llego un macito y llama a su mujer. Mi amor, chiquita bebé hermosa. Tú puedes estar tranquila porque estoy con mi mamá. Voy en dos horas. Y la esposa me hace el favor y se viene ya para acá. O cambia la cerradura si usted no entra a la casa. Mamá, mi hijita, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿estás con la regla o qué? ¡No! ¡Estoy con su mamá! ¡Fuera! 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 Tres de la madrugada, un borracho toca el intercomunicador de un edificio. Sale una señora, se acaba de despertar. Dice, ¿quién es? Dice, señora, su marido está en la casa. Dice, no, no está. ¿Quién está llamando a esta hora? Dice, usted puede bajar un momentito a ver si soy yo. ¡Chiqui, chiqui! ¡Venga, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Cuál, cuál, cuál! La maestra le pregunta a Jaimito, Jaimito, ¿cuánto es dos por dos? Y Jaimito le dice, empate, maestra. Entonces la maestra después le pregunta, ¿y cuánto es dos por uno? Y le dice, oferta. Pero ríase, ríase, ríase. Hay una orquesta sinfónica que está tocando, el director está dirigiendo la orquesta, pero uno de los flautistas, esto el tiempo desafinando y desafinando. Y ya alguien del público incómodo le grita, flautista, imbécil. Pero el tipo sigue tocando, pues le da pena parar al rato de nuevo. ¡Flautista, imbécil! Y el director para la orquesta se vira al público y dice, ¿quién fue? Silencio tremendo. ¿Sé quién fue? Bueno, silencio. Te quiero saber quién fue el que le dijo flautista a esta imbécil. ¡Eso es el terror! ¡Eso es el terror! Ustedes saben los zombies, ¿no? ¿Ustedes saben por qué los zombies se van cayendo así sus partes del cuerpo pedazo a pedazo con el paso del tiempo? ¿Por qué? ¡Porque son biodegradables! Un niño tiene un examen, pero no se sabe de memoria la tabla del 7 y decide anotarse toda la tabla del 7 en el cuello de la camisa para fijarse. Llega el otro día la maestra, usted, la tabla del 7, última oportunidad. Si usted no aprueba, se va del aula. Y el niño, sí, sí, cómo no. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 100 por 100, algodón. ¡Eso no ha pasado en CNN! ¿Por qué no se puede discutir con un DJ? ¿Por qué? Porque te cambian el tema. ¿Cuál es la fruta que más se ríe? ¿Cuál? La naranja. Mamá, mamá, en la escuela me dicen mafioso. Mañana yo voy y hablo con tu maestra. Dice, sí, pero que parezca un accidente. ¡Ah! 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 ¡Ah!